Cracks, seguramente están super aburridos de hacer los mismos, los clásicos, los regates de siempre Están hartos de tener un repertorio bastante aburrido y es por eso que pensé en ustedes y el día de hoy les traigo un regate fuera de serie Este se llama Dragon Steep Over, bastante loco, especial para fútbol calle, pero por qué no arriesgarnos y también poder hacerlo en un partido más pro Paso número 1, lo que vamos a hacer es mover el balón a un costado de nuestra pierna de apoyo hacia atrás, exactamente con la parte de la suela Y de inmediato lo vamos a regresar, digamos que con la parte externa, parte de los dedos, nuevamente a su posición original Segundo paso, que a mi parecer es el más complicado de todos, así que mucha atención Vamos a dar un pequeño salto de forma lateral como si hiciéramos una pequeña bicicleta hacia afuera, justamente con nuestra pierna de apoyo Y como tercer y último paso, lo único que tenemos que hacer aquí es salir a máxima velocidad con parte externa, justamente con nuestra pierna dominante Una forma de que la puedas aprender de forma más fácil y sencilla es que te concentres exactamente en la parte más complicada del movimiento Que en este caso sería el salto del paso 2 Practique específicamente solo este movimiento varias veces hasta que se te pierda el miedo, te sientas más confiado, más tranquilo Porque les confieso, las primeras veces que yo intenté este movimiento me daba un poco de miedo porque creía que iba a pisar el balón También es importante considerar que este movimiento lo puedes hacer tanto estando quieto como en movimiento Pero de preferencia no a grandes velocidades porque eso aumenta su dificultad y ahí sí hay más probabilidad de que te caigas También amigos no te preocupes que si tú dominas el perfil zurdo, más adelante te dejaré un ejemplo donde viene cómo se realiza con la pierna izquierda Para que también lo puedas aprender de forma sencilla Es mi ídolo Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo, practiquenlo bastante Humillen a todos a sus rivales con un regate fuera de lo normal, algo que no se lo puedan esperar ni en sueños Eso es maldad Practiquen muchísimo, obviamente compártanlo con sus cracks, los de su equipo Por supuesto dejando un gran like si es que les gustó este video Su grandioso comentario sobre qué próximo video quieren ver aquí en Titanes Y por supuesto seguidnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días Que obvio no te puedes perder porque son tutoriales, videos de fútbol de todo tipo que seguro te van a gustar Bueno cracks, yo soy Capi y los dejo con Dragon Steep Over Perfect 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.